Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUN, código POMOFIFA, todo en la descripción. Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo todas las equipaciones especiales que hay por ahora, que se han sacado del código del juego en Ultimate Team. Bueno, vamos a empezar con las del Team of the Week, las del equipo de la semana, que bueno, creo que son las que cuando te enfrentas en el desafío del equipo de la semana, llevan estas equipaciones los equipos. No lo he probado aún y no sé si la llevarán, pero bueno, la azul es la que se podía comprar en game, la camiseta que yo tengo, que no me la pongo porque hace fresquillo. Pero bueno, es la camiseta que podíamos comprar en game y creo que en otros países, en otras tiendas, pero bueno, son muy muy bonitas estas dos camisetas. Se llaman Foot Icebreaker B, Home Kit y Away Kit, bueno, el de casa y el de fuera. Están muy bonitas, yo creo que a este año con las equipaciones, pues lo ha hecho muy bien, la verdad. Os quería traer este vídeo porque yo es algo que me encantan todas las equipaciones y sobre todo si son especiales y difíciles de conseguir, mejor aún, me gustan más. Además hay muchas muy bonitas, hay algunas que son difíciles de conseguir y no son bonitas. Vamos a ir con las siguientes, son de leyenda. Estas sí que sé cómo se podían conseguir, estas pues bueno, las vamos a ver. Estas se conseguían comprando 12 meses de Xbox Live en Amazon, te daban un código y te regalaban estas dos equipaciones. Sinceramente no lo veo recomendable porque era más caro el Xbox Live, hay tiendas online mucho más baratas y sinceramente para estas dos camisetas tampoco valía la pena pagar un pastizal. Pero bueno, son bonitas, sobre todo la roja, la roja me gusta mucho con las estrellas, es muy muy bonita. Y bueno, la de la local queda un poquito, no sé, no me acaba de convencer, sobre todo la línea roja y amarilla esta, bueno, que la llevaría aquí en este caso. No, no me acaba de convencer, no. La roja es muy bonita, pero la otra no. Bueno, vamos, vamos con las siguientes camisetas, son todas especiales, estas ya hay que hacer cosas, hay que conseguir cosas para poder tenerlas. Y hay algunas camisetas que, bueno, estuve informándome sobre todo por una que me llamó mucho la atención, las demás pues no me he informado tanto. Pero bueno, más o menos se sabe cómo se pueden conseguir. Me estuve informando y, bueno, la información que conseguí me dejó bastante hipnotizado. Bueno, estas todas son del FUT Champions, casi todas, excepto las de EA Access que te la daban haciendo el Squad Builder Challenge de EA Access. Y la de Origin Access te lo daban en PC, o sea que está bien, una en Xbox y la otra en PC, porque en Play pues no hay de Access. Esperemos que el año que viene ya por fin se coja la licencia Sony y se lleve FIFA a Play, o por lo menos que la compartan. Porque, bueno, es que lo malo es la lucha, que siempre se lleva la licencia 1, pasa como con Call of Duty. A ver si por lo menos podemos tener leyendas en las dos consolas, que estaría muy bien. Pero bueno, esto es lo que hay de especiales, las de Champions Elite, esos de FUT Champions. Esas se conseguirán, supongo que cada X jornadas acabando en Elite o no lo sé, no lo sé bien bien. Pero bueno, son de Elite, o sea, tienes que ser pro player. El que vea a un rival con estas camisetas, ojito. La primera, impresionante. La segunda, impresionante. La tercera, desblojea un poco. La lila, un poco básica también. La amarilla está bastante chula. La blanca y rosa, muy bonita, muy bonita. Y bueno, luego tenemos las de campeones, de FUT Champions de oro. Si quedas en oro, pues tenemos la rosa y la azul celeste. Bueno, son equipaciones que... ni fun ni fa, no me llaman mucho la atención, la verdad. Vamos con las siguientes. Entonces, como podéis ver, son más del FUT Champions. Aparte tienen el logo de FUT Champions. Bueno, estas de Golda, no sé qué cojones querrera decirlo de Golda. Pero bueno, supongo será que quedes en oro. La verdad, están curiosas. La primera me gusta bastante, blanca y roja, una combinación bastante bonita. La segunda, no, flojea, flojea bastante. La tercera sí. La cuarta está bien, aunque las letras de Esports en negro no quedan bien. No, no quedan bien. La otra nada, no me gusta nada. La otra sí me recuerda a una camiseta de un equipo de los Estados Unidos que eran bastante parecida, bastante parecida. Pero está chula, está chula. La otra, rosa y azul, me gusta bastante. La verde y lila es impresionante. Esos dos colores combinados me encantan. O sea, muy tiesa, chicos, muy tiesa. La roja, bueno, pues roja, tal cual, parece del Manchester United. La Champions Elite esa, home kit, esa, la azul, no, no me gusta, no me gusta. Lo siento, pero no me gusta nada. Vamos con las siguientes. Bueno, estas también son de Elite. Las dos primeras flojean bastante, tampoco las veo muy, muy espectaculares. Las de Champions 100, que supongo que serán las que dan. Si entras en el top 100, pues sinceramente, podrían haber dado una camiseta mucho más bonita. Porque la verdad es bastante básica y bastante normal. O sea, no tiene nada de espectacular. Pero bueno, luego tenemos la del nuevo año lunar. La de, me parece que es el fin de año chino. Ya sabéis que siempre hay sobres especiales y cosas especiales. Bueno, está curiosa, es normalita, roja. Pero tiene esos puntitos, bueno, esos rombitos, que yo creo que, bueno, le dan un toque así bastante chulo. La de Futmas, bueno, como un jersey de Navidad típico. Tanto la local como la visitante son típicos jerseys de Navidad. De estos que, bueno, te los regala la abuela y dices, joder, y me tengo que poner esto, ¿en serio? Pues bueno, las vamos a tener en FIFA. Supongo que habrán torneos y cosas así. Luego tenemos la de Futis. Bastante chula, que supongo que será con algo de los Futis. Esperemos que sea en Squad Builder Challenge, donde den las camisetas. Tenemos el Ultimate Scream, que esa vamos a saber esta tarde a las 7 de la tarde. Vamos a saber cómo se consigue, porque ya lo ha hecho oficial EA. Está bastante chula, problema que la va a llevar todo el mundo. Y, bueno, vamos a tener que, básicamente, ponernos una camiseta blanca durante, por lo menos, una semanita. Porque todo el mundo que la consiga, se la va a poner. La verdad, está curiosa el esqueleto. Es conmemorativa de Halloween. Y la verdad que está bastante, bastante chula. Me gusta. A ver cómo nos sorprende EA para poder conseguirla. Que, además, puede que salgan cartas nuevas. Esperemos que sí. En Food Mobile lo han puesto. En FIFA Mobile, creo que es. O Food Mobile. Bueno, es igual el juego del móvil. Y, bueno, a ver qué nos sacan. Vamos con más. Bueno, tenemos la de Pride. Que supongo que será por el día del orgullo. Está muy chula, sinceramente. Me encanta esa camiseta. Está muy, muy curiosa. Es de las que más me gusta, sinceramente. Luego tenemos la de Movember. Ya sabéis que estaba siempre el torneo de Movember. Y, bueno, pues está con el Mustache. Ahí, conmemorativo. Parece una cerveza. Sinceramente, parece una cerveza. Y los colores y tal. Me gusta, me gusta. La del día de San Patricio, muy fea. La veo muy fea. La del Team of the Year. Increíble. Sacada de rabo de EA. Esa camiseta es buenísima. Buenísima, chicos. O sea, ahí con... De esto... Me encanta. Bueno, las del Team of the Week. Vuelven a repetirse. Ya sabéis que la azul es la que se podía comprar en game. Luego tenemos dos de... O sea, una de Adidas. De My Adidas. Pone, creo. Mi Adidas o algo así. Adidas con Divo HomeKit. Bueno. Está curiosa con las estrellas. Está curiosa ahí. La promoción sana Adidas. Pero bueno. Luego tenemos la de... Las que daban con la reserva. Si no me equivoco. Y bueno. Las puedes comprar en el catálogo. Tenemos la de Kigo. La de Zed. La de Godzilla. Vamos con más. Tenemos la de Mayor Laser. La de Laser United. La de Casavian. La de Vegetta 777. Sí, señor. El unicornio rosa. Ahí está. Pues Vegetta. Siempre está con los unicornios. Pues es la de... Vegetta. Le vamos a considerar. Esa camiseta. Está chula. Está chula. Se parece a una que tuvo el Wolfsburgo. Lo que pasa es que, claro. En vez de salir la W. Pues sale la del unicornio este. Pero está chula. Es que es curiosa. Luego tenemos Men in Blazers. Que esto no sé de dónde saldrá. Y tenemos la de Fursan. Fursan es la que yo busqué, chicos. Porque estábamos en una conversación de Skype. Y Miquel se enfrentó a un tío que llevaba esta camiseta. Y estuve buscando información para saber de dónde narices era. Y en teoría Fursan creo que quiere decir Fursan. Es como fútbol en árabe. Y fue de un torneo que se llamó Fursan. Que se hizo en Arabia. Y solo la ganaron 8 personas en el mundo. En teoría. Eso es lo que yo he leído. La información que he encontrado. Si alguien sabe más de esta camiseta. Porque la verdad me pareció muy curioso. Que la tengan solo 8 personas en el mundo. Y bueno. Esa es la información que yo he leído. Está curiosa. Creo que son letras árabes. Lo que parecen con Fetty. Son letras árabes. Muy muy chulas. Y la verdad está muy muy guay. Tanto la local como la visitante. Está muy bonita. Luego están las de grande. Están chulas. Están chulas. De hecho me gusta más la blanca. Es más sencilla. Pero me gusta el toque que tiene. Es bueno. Es bueno. Luego tenemos la de supporters. Tanto local como visitante. Que bueno. La local. Tiene un pase ahí. Parece camuflaje raro. De este. De una arma de Call of Duty. Y luego tenemos la de visitante. Que bueno. No me acaba. No me acaba de convencer. Además las camisetas con cuello. De solapa. Así no me gustan. Vamos a por otras. Vamos. Que hay más. Hay más. Bueno. Vamos con estas. Tenemos las de palacios. Local y visitante. La de visitante. Está guapísima. Con la X aquí. Increíble. La de football 11. Que se podía conseguir con el squad builder challenge. Uno de los más difíciles que había. Yo la tengo. Y sinceramente. En el campo. Es muy sencilla. Es muy normal. De hecho. No tienen nada especial. No le veo nada. La conseguí ya. Por el ansia de conseguirlo todo. Luego tenemos la de visitante. Que aún no la han puesto. A ver. Cuando la ponen. Tenemos las de. The people. Teme crest. Que bueno. Son tres. Bueno. Bueno. No me acaba ninguna. La amarilla. Bien. Un pase. Me parece un poco a la del Borussia. Pero bueno. Y luego tenemos las clásicas. De EA Sports. Que son. La roja. Y la blanca. Con esto vamos a acabar. Y la de Futura. Que la de Futura. Está muy guapa. Sinceramente. Me gusta. Muchísimo. Esa camiseta. Y bueno chicos. Estas son las equipaciones especiales. Que hay en Ultimate Team. Espero que os haya gustado. Si tenéis información de alguna. En especial. Ya sabéis. Dejarlo en los comentarios. Así lo podemos. Debatir un poco. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que dejéis un buen like. Un buen comentario. Y nos vemos en la próxima chavales. Chao.